¿Sabes a qué sabe? Tampico Citrus Ponch Limoranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja Limoranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja, es Tampico Citrus Ponch Limoranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja, es Tampico Citrus Ponch Limoranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja, es Tampico Citrus Ponch ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Tan pico que rico!